El impacto del huachicoleo en las comunidades donde se presenta con más frecuencias multifactorial. El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal informó que de enero a septiembre de 2022 se identificaron 8,115 tomas clandestinas en todo México, mientras que en el mismo periodo del año anterior se detectaron 7,895. Pero esto no significa que tenga una disminución en el delito. Pemex perdió más dinero por robo de hidrocarburos al registrar 14,243 millones de pesos de enero a septiembre del año pasado en fugas de efectivo y 4,801 millones en el mismo periodo del 2021. Pese a las cifras más recientes, para el Gobierno de México el combate del huachicol sí ha sido un éxito. Del 1 de diciembre del 2018 al 7 de marzo de 2022 calcularon ahorros por 197,292 millones de pesos, cifra equivalente a poco más de 165 millones de pesos diarios. Las entidades más afectadas son Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco. Además, de 2021 a 2022 hubo crecimiento exponencial, particularmente en Tamaulipas, con un alza en tomas clandestinas de hasta el 241%. Desde que le cerraron la llave al huachicol, esto cambió demasiado, porque se extendieron a otros estados. A diferencia de años anteriores, hoy el tema ya no se toca con la misma frecuencia. La guerra se está perdiendo. Meganoticias, Jorge Espejero. 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 Gracias. 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 Gracias.